Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. La más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes, con algún inconveniente para llegar, por el transporte a veces nos falla. Pero bueno, acá estamos nuevamente para desarrollar nuestro primer bloque editorial, que dimos en llamar La caída del imperio del occidente global. ¿Qué es esto del imperio del occidente global? Bueno, es el imperio que ya está en decadencia, que está un poco rompiéndose en pedazos, que es el hegemón anglo-sionista de los Estados Unidos, que está sufriendo lo que vamos a analizar durante esta editorial que les propongo. Bueno, en este martes 4 de junio de 2024, podés mandarnos mensajes al 11-26-90-8496, 11-26-90-8496, y nuestro tercer bloque, a partir de las 15, 15.05, 15.10, vamos a tener acá en estudios al doctor César Arias, hijo, y a Raúl Padró para hablarnos un poco del Instituto de Juicio Político que están promoviendo en la Cámara de Diputados, como reza en la presentación que hicieron, al presidente de la Nación, Javier Milei, y además una denuncia en el fuero civil para determinar si tiene las capacidades cognitivas necesarias para llevar adelante el, digamos, el investimiento, ¿no?, de su presidencia de la Nación. Un investido por la democracia, por los votos argentinos, para ser presidente de la Nación, ¿no? Entonces, esa investimenta presidencial tiene algunas condiciones que estos compañeros opinan que hay que poner bajo la lupa para poder analizarlo detenidamente. Pero veremos cuál es el Instituto de Juicio Político y cuál es la posibilidad que en el fuero civil se lleven a cabo los cometidos que ellos desean, por supuesto. Y que el pueblo argentino creo que en un importante número de mayoría también pueden llegar a opinar. Igual por eso es muy importante que dediquemos casi 50 minutos del programa a analizar todos estos detalles. No olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Eso decía Evita Perón siempre. Primer bloque, la caída del imperio del occidente global. Grandes acontecimientos de la historia. Vean cómo la Revolución Francesa, la caída del imperio romano, etc. No todo el mundo ha tenido la suerte de verlos en directo, por televisión, por las redes sociales, porque en aquella época obviamente no las había. Pero ahora, con todos los medios de comunicación y las redes sociales, tendremos la oportunidad de que nos la cuenten... No nos la cuenten, mejor dicho. Tenemos la oportunidad de que esta caída de este nuevo imperio en decadencia no sea contada por las películas de ciencia ficción de Hollywood. Es decir, la caída de este occidente devaluado, por eso el occidente global, culturalmente abandonado, a presenciar sus ruinas. Es decir, una caída tan significativa, tan significada, como los países de tercera o cuarta categoría en el ámbito del concierto de los países del mundo, que ellos llaman globalización. O sea, llegar a ese nivel, de ser países que van a caer en el desarrollo, en el subdesarrollo. No sólo cuando hablo del occidente global, no sólo estoy hablando de Estados Unidos, sino también de los países centrales de Europa. Es una Unión Europea de mafiosos que van y apretan al presidente de Bielorrusia para decir, vea, derogue esa ley que quiere revisar, auditar a las fundaciones que están en su país, porque si no va a correr lo mismo que el ICO, que el otro presidente de Eslovenia, que tuvo un atentado, estuvo internado, casi se pudo haber muerto. Pero uno de los comisarios de la Unión Europea lo aprieta allí el presidente, el primer ministro de Bielorrusia. Cuando la Eslovenia salió el hijo de este, el ICO, salió vivo, ¿no? Bueno, esa es la Unión Europea. Que un representante de la Unión Europea venga y te apriete como jefe de Estado. ¿Qué pasa? Esa Unión Europea está conducida por la OTAN, y la OTAN, al frente de la OTAN, la presidencia de la OTAN, no la Secretaría General, sino la presidencia de la OTAN, la conduce un general de cuatro estrellas, del Pentágono de los Estados Unidos. La historia, como sabemos, dinámica. Han caído estados y han surgido nuevos estados, porque la historia está sujeta a la antropogeografía de los pueblos, a esa geografía humana en movimiento. Y esto se establece en el quehacer político de sus organizaciones sociales y políticas. El Imperio Romano duró 500 años. Hoy más de uno hubiera deseado tener ahí más suerte, ¿no? Comenzó a degradar su organización señalada por la aparición de líderes emperadores locos, chiflados, etcétera, ¿sí? Como Nerón, como Octavio, que prendía fuego Roma, empezaron a delirar. Y ahí empezó la degradación de ellos, ¿sí? No fueron infiltrados, sino que eso fue un proceso natural del desgaste del mismo imperio. Que no fueron detenidos a tiempo y llevaron a las ruinas sus logros y su cultura. Muchos estados hoy quisieran durar 500 años, pero murieron como la dinastía Han en China, por ejemplo. Estas ruinas dieron origen a nuevos procesos, como hemos tenido hasta hace poco de 50 años, la caída y disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que duró poco más de 70 años a partir de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Europa comenzó en el siglo XV, allá por el 1400, a destacarse por tres cosas fundamentales. Europa. La primera, la navegación, la posibilidad de navegar los mares, ¿sí? Habían adquirido una habilidad científica y un conocimiento técnico de navegación extraordinario, ¿sí? El segundo fue las armas de fuego, ¿sí? Y por último, la imprenta de Gutenberg, igual que las armas de fuego, la pólvora la copiaron, la trucharon de China. Y la imprenta de Gutenberg, que se limpió la imprenta, bueno, también la copiaron de los chinos. Ya que la Ruta de la Seda, que era un trazado comercial, que transitaba desde Pekín hasta Venecia, de Pekín hasta Venecia, imagínense los miles de kilómetros que recorrían, caminando, en camello, a pata, en caballo, lo que sea, que era una Europa primigenia, primitiva, que comercializaba con el trueque, ¿sí? Con el sistema del trueque, y que los venecianos envían al señor Polo, lo mandaba Marco, su hijo, a Marco Polo, para desentrañar por qué los chinos daban mercadería a cambio de unos papelitos impresos, unos papeles impresos. En cuero, en papel, ya habían inventado también el papel, la pasta papel. Europa ha ido copiando de los chinos las armas de fuego, por uso de la pólvora, la imprenta y otros. Y así ha ido dominando otros países y territorios, también imponiendo su dominio, los europeos. Así llegamos al descubrimiento y de la conquista de América. No es que Colón llegó y dijo, hola chicos, los descubrimos, salgan de atrás de las platas. No, no, les dieron palo, tiros, trataban de ver cómo podían exterminar a los indios que estaban ahí. Y junto a ellos, el acontecimiento mayor de que un navegante de esa época, y acá es donde viene realmente la riqueza de esta gente aventurera, que iban detrás de la plata y el oro. No es que cruzaban los mares porque les gustaba, qué bueno la navegación, la vela, no, no. Después iban atrás de la moneda a ver cómo podían currar nuevos territorios, ¿no? Y en esa época, en 1517, como Fernando o Hernando, también llamado de Magallanes, de ahí nació el Estrecho Magallanes nuestro, de América del Sur, entre nuestro territorio de América del Sur y nuestro territorio antártico, hay un estrecho que se llama Magallanes, que lo descubre este hombre, Fernando o Hernando de Magallanes, que va a circunvalar por primera vez la Tierra, y luego lo sigue Juan Sebastián Elcano, que en 1526 dio la vuelta al mundo, embarcó. Esto significó un cambio rotundo en la cosmovisión de la humanidad. Se imaginan que la humanidad se descubría a sí misma, se descubría más humanidad, otros continentes, otros pueblos, otras razas, otras etnias. Esto significó un cambio rotundo en la cosmovisión, como dije, de la humanidad respecto al planeta que habitaba. Y a pesar de que hoy en Estados Unidos insisten Narnia, no sé cómo es, insisten, la primera vez que los poderosos comienzan a ver el dominio del humano como una globalización, pero digo, esta es la versión mala, ¿no?, de que el planeta es redondo. Aunque algunos piensan de que es plano y que el centro es en Nueva York, ¿no?, Wall Street. Y así dominaron África, dividiéndose, tirando la línea, como hacen los arquitectos para hacer un plano, ¿sí?, con una regla, dividiendo las colonias como tirando líneas con una regla sobre su geografía, comercializando recursos naturales, personas, ingleses, portugueses, franceses, italianos y españoles. Luego siguieron en el Asia y en el siglo de la humillación con la guerra del opio en China, ¿no? Los españoles más dedicados a Latinoamérica, con las armas, a saquear el oro, la plata y las personas, para luego ser reemplazados con la revolución industrial de la Reina Victoria, ahí por el 1500, 1600, sutilmente con el libre cambio comercial, sustituir a los españoles que estaban con las armas ya debilitados por las invasiones napoleónicas de España y el derrocamiento del rey Fernando VII. Y financiadas por la banca judía, ¿sí?, de ya de Natán Rochil. Y ahí comienza a gestarse el anglosionismo, ¿no? Que ya había en Rotterdam, Holanda, había ya creado un Wall Street de aquellos años, ¿sí?, de aquellos tiempos. Y que luego asociado Oliver Cromwell, terrible asesino, invadiría en América del Norte, un tipo que había adoptado como dogma religioso el calvinismo, y aquel que era anglicano, cristiano anglicano, católico, lo quemaba directamente en hoguera, o lo decapitaba. Y así sucedió con el rey Carlos I de Inglaterra, donde rompe el hombre que dependía del Papa de Roma, lo asesina, le hace tanto despelote que al final terminan decapitando el pueblo confundido, y después se la pasó asesinando del Reino Unido, Reino Unido es Inglaterra, Irlanda, Irlanda y Escocia. Asesinan a todos los católicos cristianos que andaban dando vueltas, porque la religión de ellos, la religión de Cromwell, era la verdadera, y la demás eran unos paganos que le iban de cristianos y católicos, unos paganos malos, que había que matar directamente. Pero mataban mujeres, hombres y niños, bebés, ¿sí? Mataban lo que encontraban porque decían que ahí estaba el linaje demoníaco, y vaya a saber qué, qué delirio, ¿no? Y luego asociado Nathan Rochelle a Oliver Cromwell, invadirán América al Norte, dando lugar a la creación de las colonias de Estados Unidos y Canadá, o sea, los hijos bastardos de estos locos, una Latinoamérica sometida por el mal comercio y contrabando y las deudas, y algunas batallas de aproximación o guerras civiles, utilizando las fuerzas nativas de cada lugar, el comercio y los empréstitos, las deudas externas, así lograron con deudas externas y algunas acciones de guerras civiles, golpe de Estado muy acotado, dominar nuestros países. Luego, con la Primera Guerra Mundial, en 1914, comienza a destrozarse en guerras de imperialismo mundiales, los alemanes exigían más colonias a los ingleses, que se habían quedado, los ingleses que tienen una isla que entra tres veces en Uruguay, imagínense el tamaño que tiene Inglaterra, pero hábiles para vivir ambas en el mar arriba de los barcos que sobre el territorio, un territorio espantoso, pantanoso, lleno de río, humedad, mosquitos, no es nada agradable, y con un invierno, con nieblas que son, las podés cortar con un cuchillo, con un palo, eso es Inglaterra. Inglaterra, y los alemanes exigían a estos ingleses, imagínense las colonias que están acostumbrados a manotear, para poder vivir bajo el sol, porque no lo ven nunca, exigían más colonias a los ingleses, a los franceses, a los italianos, y producían alianzas por territorios entre alemanes y rusos, por ejemplo, pero el desgaste económico y militar es brutal, y se produce una caída de estos imperios por inercia de la guerra, y la Segunda Guerra Mundial los termina por destrozar. De modo que cuando los británicos, franceses e italianos comienzan a descolonizar, o sea, crear el nuevo sistema neocolonial, no lo hacen por intervención divina del Espíritu Santo, como si llegara una paloma, así los iluminara de bondad, sino porque habían perdido la capacidad de continuar sometiendo a estos pueblos colonizados, con masacres y esclavitud de cientos de miles de personas por cientos de años, calculen que les hablé del Imperio Romano 500 años, y estos no se quedan ni llegaron a imitar ni la sombra del Imperio Romano. Y comienza una nueva etapa que es el neocolonialismo, basado en un orden mundial con reglas, como la fija de Estados Unidos, donde si vos te adecuaste, sancionaste, manotean la plata, los depósitos de los bancos, lo que sea. Basado en las deudas externas de estos países y la explotación y apropiación de recursos naturales, y entonces los echan a patadas porque ya no podían hacer lo que hacían antes, es decir, en países africanos, en los países árabes, en la India, calcule que hay ejemplos de todo tipo, que eran controlar grandes territorios, ¿no? Cuando tenían poder bélico, ¿no? Los británicos, que en esa demencial carrera de postas no dan más, le pasan el testigo, eso que se pasa en las carreras de postas, los norteamericanos, con los acuerdos de Bretton Woods, declarando ahí, John Maynes aparece el keynesianismo, John Maynes, Keynes, el keynesianismo, que ama tanto Kicillof, declarando con el poder del dólar, las reservas de todos los países del mundo, que quisieran integrar el Fondo Monetario Banco Mundial, mientras Gran Bretaña declara la inconvertibilidad con el dólar, es decir, te instalas el dólar de guapo, el dólar tiene que ser la moneda de reserva, la moneda de transacción comercial, pero Gran Bretaña dice, declaro la inconvertibilidad con el dólar, yo me voy a manejar solamente con la Libra Estalina, el dólar no quiero ni ver ni de cerca, ¿vos podés entenderlo? Bueno, era la forma como te acomodaban, a los países que estaban dominando la luna. Estafando a todos los países del mundo, incluido su socio aliado Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, a Stalin también la cuesta, Nikita Khrushchev, que le siguió también, que hizo el gasto humano de 28 millones de personas muertas, para barrer el nazismo de Europa, perdiendo en esas batallas, Alemania, 8 millones de soldados y personas. Es decir, los Estados Unidos jamás han o la Segunda Guerra Mundial, pero simplemente buscando al soldado Ryan, ¿dónde encontrás un ejército ruso dando vueltas por Europa? En ningún lado. Entonces, salvando al soldado Ryan, muchos muchachos me dicen, no, pero Rusia no participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No, ¿a dónde viste una película donde aparezcan los rusos? O sea, que los yanquis han trabajado muy bien, en ese revisionismo histórico anglosionista de Hollywood, en cómo venderte una historia que nunca fue, ¿sí? Realmente, participaron 147 mil efectivos militares de los Estados Unidos, desembarcaron 7 mil en Normandía, después se fueron sumando, y los rusos ya habían hecho todo el gasto. Entonces, no, porque Rusia quedó atrapada en el invierno ruso, no, en el invierno ruso sí, por supuesto, quedó atrapado, pero mucho después, mucho después, las batallas de Leningrado y de Moscú fueron definitivas, pero definitivas para que Alemania se quedara con nada, ¿sí? Y después llegaron a Berlín, primero los rusos. Calculá que los franceses eran todos colaboracionistas, y los italianos fueron todos rendidos, eran todos prisionados de guerra. O sea, no te quedaba Inglaterra, mandó unos 230 mil efectivos, en la primera tuvieron que pegar la vuelta, que iban a buscarlo hasta en bote, en lancha, para que no mataran como perros los aviones alemanes, es único que pusieron, pero les costó 28 millones de personas, entre soldados y civiles, barrera en la cima de Europa a los rusos, a los rusos. Y los alemanes perdieron en esa batalla 8 millones de personas. Y hoy, ¿cuál es la doctrina de la OTAN? Rusia afuera, Estados Unidos adentro, y Alemania abajo, bien aplastada. Porque el primer pánico histórico que tienen, les quedó en la paranoia, en la fobia, de que nunca se vuelva a juntar Rusia con Alemania, porque si no estarían preocupados, ¿sí? Y hoy vemos que han quebrado todos los recursos, instrumentos económicos y políticos, han quebrado todos los lados, ha quebrado la democracia liberal, y hoy mismo no saben qué hacer, o con qué emparcharla. Hoy en México, por ejemplo, ha ganado la presidencia, una mujer con el 63%, una mujer de tendencia justicialista, igual que AMLO, por más que digan que es de izquierda, no se confundan, es de tercera posición, como AMLO, como Andrés Manuel López Obrador, y si no me da, me digan cuál es la izquierda de AMLO, de Andrés Manuel López, cuál es la izquierda. Que ni la socialdemocracia lirinista, ni siquiera la izquierda trotskista, han podido pasar por México, por más que Trotsky murió en México, protegido por los mexicanos, cuando Stalin lo mandó a matar. Pero tengamos un poco de objetividad, y dejemos de abandonarnos un poco las boludeces. Esta chica realmente ha ganado de manera extraordinaria, y realmente es un placer saber que después de 200 años, después de Lázaro Cárdenas del Río, vuelve de vuelta a ganar un proyecto social, un proyecto socialista, con eje en la justicia social, por eso yo destaca la justicia social, que es el justicialismo. Y que ha quebrado, y a las puertas de Estados Unidos, por eso ha quebrado el capitalismo globalizado, que lleva título de esta editorial, que ha financiado todo en los años 90 del modelo anglosionista, desde el punto de vista militar, la Unión Europea es una risa, y que de fuerza imperial ya no queda nada, y si uno los compara en la antigüedad con los asirios, griegos o romanos, eran muy superiores porque no se dedicaban a perder guerras, eran mejores. Además, supongamos que los Estados Unidos más Gran Bretaña hubieran perdido una guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, sería de consideración, pero cuando los yanquis lo sacan a patadas los afganos de Afganistán, porque 120.000 soldados han perdido la guerra en Afganistán luego de sembrar 20 años de miseria y decadencia en toda la sociedad. Miren, 20 años atrás, 25 años atrás, Afganistán era una sociedad supermoderna, con un 120% de estándar por encima de Europa, y esto de los talibanes, las chicas usaban hasta minifalda y iban a la universidad. Eso era Afganistán. Después que inventaron todas las películas de Afganistán, que corrían a caballo, se comían los perros crudos, y qué sé yo, nosotros empezamos a ver Afganistán como una sociedad de brutos, de ignorantes, de mujeres postergadas, todo verso, todo, todo verso. ¿Está? Y luego de 120 años de sembrar miseria y decadencia, tuvieron que salir y nos sacaban a patadas en Afganistán, ¿sí? Entonces, los talibanes, que son terribles, viven, en la fantasía de Hollywood, Joe Biden ha declarado en un discurso que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial con 170.000 efectivos militares mientras los alemanes eran 8 millones. O sea, se dejaban matar, salían así los alemanes y se tiraban. Es una locura, ¿sí? Pero, como este hombre tiene demencia senil y a los tipos les conviene el marketing y las buenas relaciones públicas de guerra, le da para adelante. y que gracias a los Estados Unidos los demás, los alemanes, inglés y rusos habían perdido la guerra. Si no fuera por Estados Unidos, los rusos que pusieron 28 millones de personas hubieran perdido la guerra. Es decir, hay que entender que el revisionismo que viene del siglo XX y que hacen los anglosionistas, hay que reconocer que lo dibujan con Hollywood como quieren. Cambiar la historia y hacerla favorable a ellos lo hacen muy bien. o nos han cambiado la realidad histórica con miles de películas y series de Hollywood que nos entretienen y lo hacen muy bien, repito. Y como la mayoría de la humanidad no es historiadora, no son especialistas en historia, van creando una imagen del mundo que no es real y menos aún la realidad pasada ni menos aún la presente. Y como han metido en la cabeza imágenes históricas que no son ciertas porque nadie se ha de poner a leer libros sobre el desembarco en Normandía que fueron en realidad 37.000 soldados norteamericanos los que llegaron a desembarcar en Normandía el día de famoso. Pero como muchos han visto la película Salvando al Soldado Ryan como dije anteriormente, ¿quién dudaría que la guerra la ganaron los Estados Unidos y así salvaron a Europa o la Mujer Maravilla combatiendo a los nazis si allí no se ha visto ningún ejército ruso jamás? Ni salvando al Soldado Ryan ni con la Mujer Maravilla. A ver si nos entendemos. No hubo nunca rusos combatiendo la Segunda Guerra Mundial. O sobre los romanos cuando ves gladiador que de alguna manera después puede respetar el guión histórico del Imperio Romano pero también un gladiador que va y dice no, pará yo lo voy a matar al emperador porque son todos unos giles acá. Pero con el tipo como si el Imperio Romano fuera un gobierno de una feria de la feria china de Belgrano más o menos pero con el tiempo vas construyendo una serie de imágenes con las películas y todo este sistema audiovisual que te construyeron criterios criterios fundamentos y hasta forma de procesar filosóficamente ideológicamente las cosas. Entonces nadie duda que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos y entonces la Unión Soviética la Unión República Socialista Soviética pregunto yo ¿participó de la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que no yo creo que se mataron se suicidaron 28 millones de rusos nadie sabe por qué y vaya a saber si no fue un plato volador que llegó de afuera y los asustó y esos comunistas y esos comunistas ¿no? Jamás hemos visto una película hecha por los anglosionistas con algún ejército soviético jamás ni tampoco se ha visto alguna película que explique que los Estados Unidos arrojaron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón y hoy fíjense una cosa muchos jóvenes de la secundaria o universidad japoneses piensan que las bombas atómicas realmente las arrojaron los comunistas de Rusia esto es real no estoy hablando de cosas consulten las redes y van a ver que los japoneses tienen duda si realmente la bombas atómica no la tiraron los rusos los jóvenes los viejos no saben cómo fue la historia y aún hoy además se piensa que Rusia es comunista que Putin es comunista envirrecer a una persona a un país para luego atacarla fue en medio de la CIA la agencia de inteligencia norteamericana con un montón de medios falsos para establecer criterio de dominio y asesinar a cuanto el líder surgiera en América Latina principalmente en otros lados también Rusia ucranianos pero hoy hemos comenzado a vivir la caída del imperio anglosajón sionista o anglosionista y que obviamente no es ni será pacífico pero se fue montando el proceso de una serie de ficción tratando de decir que Ucrania iba a aplastar a Rusia a ver una Ucrania que entra dos veces en la ciudad de Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires más o menos calcularle que sí una vez y media tranquila y una Rusia que mide 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene una población 12 veces superior que una Rusia que se enrola todos los meses para defender a la patria 30 mil jóvenes todos los meses y una Ucrania que se quedó sin soldados o sea cuando te quedás en la guerra sin mano de obra como si fuera una fábrica de malos trabajadores tenés que cerrar tenés que perder tenés que renunciar hoy hemos comenzado a vivir la caída del imperio anglosajón sionista y anglosionista y que obviamente no es ni será pacífico no van a entregar así nomás el poder pero se fue montando el proceso de una serie de ficción tratando de decir que Ucrania iba a aplastar a Rusia y que la economía de Estados Unidos y Gran Bretaña como la de Europa es brillante y vemos tres acontecimientos primero que Rusia no ha caído a pesar de las sanciones y los ataques militares y los atentados terroristas como cuando mataron 140 personas en ese teatro en ese centro de espectáculos que además su presidente que parecía enfermo y alcohólico no lo es y que a pesar de estar en guerra su producto interno PBI creció y se puso se pudo destinar hasta un 7% un 12% creció el PBI en tiempo de guerra y se puede destinar hasta un 7% de su puesto a la guerra a la industria militar y que cada mes se incorporan como dije voluntarios 30.000 jóvenes cada mes y hoy los acontecimientos se han acelerado por una serie brutal de decisiones pésimas tomadas por el imperio anglosionista y que afectan directamente a Estados Unidos y que algunos ya dicen que Estados Unidos podrá caer severamente en 2025 con una guerra civil fíjense en ustedes los especialistas dicen los geopolíticos de verdad que Estados Unidos puede sufrir una guerra civil incluida entre ellos porque si uno analiza la situación de Biden que es un señor que ya tiene una demencia senil evidente y como llega Trump a las elecciones y a la presidencia con 34 sentencias penales de delitos penales pero con sentencia en firme concluye que son todos compromisos de una alta tensión económica de la industria militar y eso podría concluir en cualquier desastre porque esta gente indudablemente está sujeta a ese destino porque con una derrota en Ucrania con la implicancia de perder otra guerra que no es con Afganistán ni con los europeos ni norteamericanos saben colocar que ni siquiera saben dónde están y los europeos norteamericanos en el mapa Afganistán la derrota de Ucrania nos ha puesto a todos en estado de pánico porque estamos hablando de una derrota de la OTAN con el hundimiento y la quiebra de la mayoría de los países atados a las reservas o deudas externas con el dólar y jugando en casa en un territorio europeo jugando de local y la gente ha comenzado a descalificar y desconfiar de sus gobernantes inútiles y planificar correctamente que tienen un narcisismo marcado por problemas psicológicos y que son unos sinvergüenzas mafiosos con repetidos casos de corrupción y que están hambriendo a sus pueblos y quitando recursos a la salud a la energía accesible a la educación incapaces trabajan para el predominio de los norteamericanos porque son globalistas y no creen en el Estado-Nación ellos creen en la globalización y no les importa Europa y vaya como vayan lo van a recolocar donde sea como ha pasado con Christine Lagarde la francesa que estuvo en el Banco Central de Francia luego en el Fondo Monetario y ahora está en el Banco Reajustes Internacional de Basilea recolocada siempre y jamás 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 trabajando defendiendo los intereses de Francia el capitalismo financiero mundial la democracia liberal como equipo indestructible está agotado por la sencilla razón que no existiría el BRICS simplemente que reúne la mayor que es el G7 y hay indicios de pobreza en Estados Unidos y Europa y entonces me pregunto ¿qué vienen a disputar el BRICS? o sea Brasil Rusia India China y Sudáfrica ¿no es cierto? digo ¿vienen a disputar un nuevo sistema de imperialismo del siglo XXI? en los años 80 y 90 se expandió el capitalismo pero comenzó su decadencia por falta de evolución hizo la acumulación hegemónica de la riqueza y al mismo tiempo había desaparecido la producción como también las ideologías tradicionales fundamentalmente la izquierda la real que representó el comunismo en la Unión Soviética y el comunismo chino y luego está la socialdemocracia que en principio intentó combatir el capitalismo desde adentro de su sistema derribándolo no de manera revolucionaria sino utilizando sus propias instituciones para hacerlo caer y ese liberalismo lo absorbió a esa socialdemocracia de Lenin que planteaba esa estrategia entonces quedó demostrado que estas dos vías tanto la izquierda soviética como la derecha liberal anglosionista han prometido cosas que jamás han cumplido y es por ello que hoy se entiende por qué el señor Churchill afirmó en su momento el por qué el derrocamiento y casi asesinato y luego luego largo exilio con cinco atentados contra su vida y su colaborador de un Juan Domingo Perón ha sido para el mundo occidental anglosionista la mayor victoria después de la segunda guerra mundial el mayor peligro del hegemón británico hasta Oretton Woods en 1945 y luego el hegemón norteamericano las autoridades del poder hegemónico del núcleo anglosionista fueron fueron contra la revolución justicialista y su posición filosófica y ideológica respecto a su tercera posición justicial es decir sin lucha de clases sin caos centrada en la justicia y la armonía de las clases sociales de la comunidad y que esta tercera posición haya sido adquirida por el movimiento de países no alineados a los bloques del mundo bipolar producidos por estas bestias en Yalti y Posdán digo la bestia de Rubén Harry Truman Winston Churchill y José Stalin y por ello por haber dejado vivo a Perón en 1972 las dos terceras partes del mundo o sea el 70% de los países de este planeta habían adquirido el modelo de Estado de esa tercera posición justicialista el modelo de globalización mundial basó sus ejes en una democracia liberal de gobiernos estacionarios sin importar ni las ideologías ni los presidentes ni los partidos políticos una democracia liberal sojuzgada por el poder financiero mundial anclado en las reservas de dólares en los países del mundo con transferencias electrónicas de créditos y débitos comerciales internacionales por medio del dólar exclusivamente en un sistema excluyente de comercio exterior llamado SWIFT y con un jefe todopoderoso que es Estados Unidos que si no le convenía determinado desarrollo comercial político o económico aplicaba sanciones desde darte de baja del sistema de comercio exterior electrónico SWIFT como embargar tus cuentas quedarse con tus bienes dinerarios o mercaderías etcétera cuando la única entidad con poder de establecer sanciones a nivel mundial es y debió ser siempre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los casos más aberrantes mire los padres fundadores de Estados Unidos en 1690 fueron puritanos radicales cristianos calvinistas que salen huyendo de Inglaterra luego de hacer matanzas y masacres de cristianos de la iglesia anglicana y católica de ingleses escoceses irlandeses del Reino Unido desde masacrar al rey Carlos I en la guillotina hasta masacres abusos y vejaciones de todo el mundo salen huyendo porque los derrotan y llegan con el famoso buque My Flower con una epidemia de disinteria a bordo a las costas de Nueva York y conviven pacíficamente con los pueblos indios nativos durante dos años aproximadamente de allí surge que el evento de la recepción pacífica de los indios que celebraron con patos y pavos a estos asesinos inmigrantes que hoy se celebra como el día de acción de gracia vean son psicópatas dogmáticos que entroncan con la ideología calvinista de la que salió solo es a través del trabajo que puede salir solo a través del trabajo y la fortuna riqueza y de la forma y medio que fuera que está como visión de su núcleo ético de su mirada filosófica del mundo y su núcleo mítico de lo que ellos creen como dogma de fe y que si no llegas a los 30 años sos millonario sos un fracasado de la vida de esa idea esto es así de esa idea del ganador y el perdedor a los ojos del Dios Padre ha perdurado a través de los siglos tanto el movimiento evangelista y sionista de los Estados Unidos que reúne unos 40 millones de personas como las otras los mormones y compañía siguen creciendo en eso si a los 30 años son millonarios o son fracasados de la vida pero religiosamente porque su Dios reconoce cuida y ama a los que triunfan los millonarios de los 30 años y luego han tenido otro problema que el calvinismo era la religión verdadera y que las otras religiones eran falsas anatemas prácticas satánicas que combatrían y aniquilar a grandes niños y bebés que como se pretende el imperio tienen otro problema cultural que es la filosofía de la exclusión que basada en la doctrina radical calvinista le ha ido todo tipo de fracasos bélicos y económicos desde la década de los 60 a la fecha porque por ejemplo a esta diferencia el imperio romano durante 500 años adoptaban a todas las creencias y religiones de los pueblos que conquistaban no eran boludos y el primer problema que lo tuvieron tuvieron con los cristianos provenientes de la iglesia fundada por Jesucristo que dijeron que ni adorar a Júpiter como los griegos ni a Buda como los chinos ni a Krishna ni Maya como los hindúes ni a las fuerzas naturales la única religión verdadera era Dios fundada por Jesucristo dijo de la nuestra y las otras son paganos inmundos y el imperialismo romano que hacía barbaridades esclavos y se apoderaba de las riquezas y exigía el pago de impuestos también construía infraestructura urbana de todo tipo e incorporaban todas las religiones a estos cristianos fundados por a todos a todos los juntaba designaba emperadores y gobernadores de las colonias que conquistaban de otras nacionalidades y contaban hasta con el desarrollo del conocimiento filosófico y bien consideraban importante la guerra tanto más como desarrollar la cultura de los vencidos y conquistados no eran boludos Dick Wood Eisenhower en los años 60 ha dicho que la industria militar se había apoderado del monopolio económico norteamericano George Washington William Bush hijo instaló con el atentado de las torres gemelas que el terrorismo islámico son los más malos del planeta y nosotros somos los buenos y la moral de lo bueno y sano siempre está de nuestro lado por más que masacremos pueblos enteros para luego perderlo todo y los aportes impuestos en las vidas de los soldados y las restricciones de la pobreza impuesta al pueblo norteamericano eso es siempre así porque somos buenos y moralmente sanos y que a partir de este momento estamos en guerra permanente dijo George Bush y así ha sido con las políticas fíjense de Barack Obama de la senadora Hillary Clinton cuando fueron a secuestrar asesinar a la familia de Osama Bin Laden se acuerdan que lo pasaron en vivo por la televisión así como Donald Trump y Joe Biden Joe Biden cuando era senador hace 40 años atrás cuando tenía 40 años dijo así que lo ideal es cuando se invaden así lugares así hay que asesinar y así 5 millones de soldados fueron a Bin Laden y perdieron la guerra perdieron la guerra porque son excluyentes no reconocen al otro y es y es mucho más y es mucho más aún se elogia aún se elogia siempre la guerra y la muerte del supuesto enemigo todo aquel político que hubiera pasado por alguna guerra yanqui este realmente si no fue héroe de la guerra es realmente un problema para esta gente digo porque no hay otra forma de entender el exasosiego los errores tácticos y estratégicos que van teniendo son son terroríficos son realmente de temer porque no tienen un criterio que seguir o sea están están llegando estamos un poco demorados con el próximo bloque todavía no y es mucho más se elogia siempre la guerra y la muerte del supuesto enemigo y todo aquel político que hubiera pasado por alguna guerra yanqui era el más apto si es héroe mejor hago y da cuenta que en Vietnam fueron 5 millones de soldados y tuvieron que salir a las patadas perdiendo lo propio y los bienes de la colonia británica porque primero fue colonia británica antes de que invadieran los yanquis lo mismo ocurrió con Afganistán invadieron un país en pleno desarrollo y dejaron escombros y miserias luego en Irak con Saddam Hussein igual que Libia tenían un 200% de estándar de vida superior al de Europa y lo tuvieron que hacer bosta y como en los 90 con la caída de los soviéticos ya no había más guerras y se perdía el poder económico del complejo industrial armamentístico y militar pero se ha ido pervirtiendo en su producción industrial por haber controlado la economía y la política con un inmenso sistema de corrupción donde se compran militares senadores secretarios de estado medios de comunicación servicios de inteligencia y han perdido calidad y cantidad en cuanto a la producción de los recursos bélicos de la industria militar por caer en la decadencia y la mediocridad ya no cumplen ni con calidades ni cumplen con metas total ellos como dominan todos nadie los va a sancionar a las grandes industrias militares de los Estados Unidos ni a los contratistas que contratan soldados mercenarios para ir a la guerra y entonces se debieron inventar y crear nuevas guerras de aproximación como la guerra de Ucrania Palestina y pretenden también la de Taiwán pero con fallas notables y groseras que se manifiestan en la pérdida de batallas y guerras entonces tenemos una industria de defensa norteamericana ¿sí? mala y con serios problemas y unos sobrecostos de corrupción y lobby interno y externo en Ucrania con miles de millones de recursos y en Israel un promedio de 300 millones de dólares diarios ¿sí? es decir 10 mil millones de dólares mensuales y ahora quieren inventar Taiwán y las 930 bases militares de todo el mundo fíjense que solamente Alemania tiene 35 mil soldados norteamericanos díganme cuál la democracia alemana de todo el mundo que hacen que el presupuesto en defensa en defensa en fabricación de armamentos sea un desastre y la defensa la defensa sea inviable para Estados Unidos se publica muy bien pero a la hora de la realidad sufren derrotas en el campo de la acción y que luego adjudican a cualquier estupidez y si mañana se llegara a un acuerdo de paz con Ucrania bueno deberíamos seguir yendo por los chinos ¿no? y la cuestión es evitar que el complejo militar industrial se hunda y su modelo económico porque Estados Unidos vive en una economía de guerra con un 48% de inversión presupuestaria en material de guerra que es la guerra permanente ya declarada en su discurso de resaca alcohólica de George Bush y ante estas evidencias tenemos una industria de defensa norteamericana bastante vidriosa y en comparación con la misma que salió en la segunda guerra mundial absolutamente libertada en aquella fue muy superior y ahora mismo realmente mala con problemas y un sobrecosto agobiante y esto hace a un agotamiento de recursos que hace que al final el imperio se caiga pero jamás pacíficamente sino a través de sus propias pesadillas de guerra que se caiga a pedazos como lo hemos estado viendo Biden en demencia senil Trump sentenciado con 34 delitos penales de corrupción entre ellos a una mujer que en un hecho escandaloso pero normal resuelto en negociaciones de los abogados pura propaganda que hasta ellos se la creen a pesar de alguna sinceridad como el de Kamala Harris que frente a los fracasos de Ucrania confesó después de algunos brindis de champán que no tenemos plan B es decir es la caída del imperio y la unión europea conducida por el imperio la unión europea conducida por el imperio a través de la OTAN y con un montón de payasos como el Seychut de Alemania Macron de Francia Pedro Sánchez de España en fin o el otro Boris Johnson alcohólico tratamiento con una cirrosis galopante que ha llevado a romper los acuerdos de paz con Ucrania o sea los muchachos están muy mal pero muy muy mal así que es el imperio en decadencia como quise llamar a este bloque compañeros y ya pasamos a a una pausa musical solo le pido adiós en la voz del dúo que en 1978 grabaron en público tanto Mercedes Sosa como León Gieco y se lo pedimos a Dayana por favor gracias